Y para ir del buen clima, ¿no? De una comida rica, de estar en la playa, siempre es muy agradable viajar a Veracruz. Y bueno, pues esto es parte de lo que los secretarios de Turismo de México estamos haciendo, todos nos estamos apoyando y de verdad muchas gracias por estar aquí, gracias Lázaro. Y bueno, pues para no hacerlo más largo, pues vamos a Veracruz, vayamos a Justa Esmeralda, va a estar Caifanes, maldísimo yo creo que yo va a apuntar para ir a ver a Caifanes. Y bueno, pues nos vemos en Justa Esmeralda, muchas gracias por estar aquí, secretario, y bueno, gracias. Estamos abriendo los conciertos, la tremenda corte, el grupo de escártela está pegando fuertísimo en la megalópolis y Caifanes para empezar. Caifanes estará con nosotros esa noche del día 6 de septiembre, nada más para empezar. Y la noche del 7 de septiembre, estaremos presentando al DJ Judith Carrasco, que es otro concierto, una noche de rock, otra cosa es de DJs y de reggaetón, puede ser, y estará con nosotros Afrojack. Desde Holanda viene Afrojack con nosotros esa noche impresionante. El día domingo, después de las noches de conciertos, tendremos una muestra gastronómica muy importante, donde los que estén desvelados los podrán recuperarse un poquito con un caldo de mariscos o un cóctel de camarón de mariscos recién sacados de las lagunas del río y de la cercanía. Los visitantes obviamente son de aquí de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, y pues obviamente el turismo extranjero, principalmente de la Unión Americana, de Canadá, recibimos turistas registrados del año pasado desde Alemania. Participan en este gran festival 16 municipios de toda la región, y esto quiere decir que ustedes van a poder visitar este Costa Esmeralda Fest, y no solamente disfrutar de las maravillas de Costa Esmeralda, sino de toda la región. Van a encontrar la gastronomía de ahí, de 16 municipios, la artesanía, el folclor de todos los municipios conurbados. En la edición 2023 se generó una ocupación hotelera del 100%, específicamente en Tecolucla y Nantla, y un porcentaje muy alto en el resto de los municipios cercanos como Gutiérrez Zamora, San Rafael, Moza Rica, Tlapacoya, e incluso Papantla, que es pueblo mágico. Ahí recibimos un sinfín de visitantes. Y este año tendremos más de 50 actividades en el de Costa Esmeralda los días 6, 7 y 8 de septiembre.